Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnocultivo. Hoy os presentamos la gama de fertilizantes de la marca Gessie, reconocida por ofrecer grandes resultados a un precio muy económico. Gessie ha logrado desarrollar un compuesto óptimo y equilibrado para cada fase del ciclo vital de la planta. El resultado es una gama organizada de fertilizantes de uso universal en lugar de un fertilizante concreto para cada especie vegetal. Gessie complejo radicular es un estimulador que favorece y promueve el desarrollo del sistema de raíces de la planta. Aumenta también la cantidad de pelos radiculares, mejorando así la absorción de agua y nutrientes. Activa las bacterias del suelo, lo que optimiza la absorción de fertilizantes en todo tipo de sustratos, tierra, coco e hidro. De este modo, las plantas se vuelven más resistentes. Gessie TNT es un fertilizante de crecimiento para cultivos en tierra o coco, con el que conseguiremos que nuestras plantas tengan un desarrollo fuerte y sano en la etapa vegetativa. Gessie TNT se puede utilizar tanto como cultivo en tierra como en coco. Con Gessie TNT, el crecimiento de las plantas será más rápido y estarán llenas de energía para pasar a la fase de floración. Gessie Crecimiento Hidro El fertilizante de crecimiento Gessie Hidro está indicado específicamente para cultivo en hidroponía. Contiene una refinada composición de nutrientes parecidos a Gessie TNT, pero formulado para trabajar en medios de cultivo inerte como lana de roca, arlita, perlita y otros. Es de origen mineral, por lo que se disuelve de forma óptima en el agua. Tiene una rápida absorción por parte de la planta y no deja residuos ni en el medio de cultivo ni en los depósitos de riego. Complejo de floración Gessie TNT es un completo abono de floración de origen mineral necesario para el desarrollo de los frutos de forma óptima. Gessie Floración aporta todos los nutrientes y la energía necesaria para que las plantas se alimenten durante la fase más importante del cultivo. Está especialmente diseñado y formulado para el cultivo de plantas en tierra, sirve tanto para cultivar en interior como jardines de exterior. Gessie Coco Gessie Coco es un abono con una composición más refinada que otros fertilizantes, por lo que es específico para el cultivo en fibra de coco. Gessie Coco contiene nitrógeno tanto orgánico como mineral. Todos los oligoelementos se han estabilizado en complejos protectores y están enriquecidos con vitaminas y otros elementos vitales para la floración. Así, se crea un equilibrio perfecto en el sistema y se realiza una rápida construcción de una microflora sana. Gessie Floración Hidro es un fertilizante de floración específico para cultivos en sistemas de hidroponía. Con este abono base aportaremos todos los nutrientes necesarios para que la planta tenga la suficiente energía para conseguir un desarrollo floral óptimo. Contiene una gran concentración de componentes de fósforo y potasio que hace que las plantas puedan desarrollar flores fuertes y sanas. Gessie Boost es un acelerador de floración, fertilizante orgánico completo para intensificar la floración y la maduración de las plantas. Gessie Boost es una combinación de enzimas frutales, azúcares vegetales y extractos de frutas. Es adecuado para todo tipo de medios, tierra, coco e hidroponía. Gessie Fósforo Plus suministra una cantidad adicional de fósforo y calcio a las plantas en flor y a las plantas que generan flores. Específico para cultivo en tierra. Las plantas en flor necesitan constantemente una mayor cantidad de fósforo y potasio. Con Gessie Fósforo Plus se añade la cantidad exacta de estas sustancias en el momento oportuno. También se puede utilizar en todos aquellos casos en los que se detecta una deficiencia de fósforo o de potasio. Gessie PK 1314. Gessie PK 1314, específico para cultivo en coco e hidro, es un estimulador de la floración. Las plantas en esta fase tienen una creciente necesidad de fósforo y potasio. La fase de floración es el punto culminante de la vida de la planta. El metabolismo funciona al máximo y se producen grandes cantidades de enzimas. Las plantas, además, alcanzan más altura y por lo tanto necesitan más componentes. Gessie Power Thin. Gessie Power Thin es un extracto de celulasa del hongo tricoderma que degrada la celulosa de las partes marchitas de la planta convirtiéndola en glucosa que la planta puede volver a aprovechar. Crea un entorno rico en oxígeno alrededor de la raíz, ya que previene de la putrefacción y mejora el equilibrio biológico. Power Thin es un producto adecuado para todo tipo de cultivos. Gessie Super Beat es un potenciador de crecimiento altamente concentrado que contiene 15 vitaminas y 10 aminoácidos activos. Las vitaminas y los aminoácidos funcionan como componentes básicos y biocatalizadores en el metabolismo general. Se encargan de la estructura del ADN y de las hormonas vegetales que controlan el crecimiento de las hojas y las flores de las plantas. Para más información acerca de los diferentes formatos que ofrece Gessie visita nuestra página web tecnocultivo.es. Suscríbete y dale like si te ha servido de ayuda.